En esta clase vamos a ver un modelo de punto de equilibrio para aplicar la teoría de lo que es un informe gerencial este es un modelo o estudio de caso como pueden ver tenemos acá una introducción objetivo general objetivos específicos no lo voy a leer todo porque ustedes lo van a poder descargar desde la plataforma de udemy en un formato de word en los objetivos específicos tenemos que vamos a diagnosticar la situación financiera de la empresa o tener el punto de equilibrio y programar utilidades por tres mil dólares aquí también se presenta el problema fundamental la metodología datos o información contable según sea el caso verdad si es en el área financiera mercadológica recursos humanos etcétera aquí está la información contable relevante y obtuvimos el promedio para poder hacer el punto de equilibrio en base a esos datos es decir el promedio porque no nos sirve nada estar sacando enero febrero marzo sino tener una tasa instantánea de la situación financiera de la empresa luego tenemos cómo hacemos el procesamiento de la información y aquí le incluimos una especie de código de campo que es para poner ecuaciones o funciones matemáticas en el procesador de texto un tema que voy a explicar cuando lleguemos a la configuración de word lo que quiero acá es que hagamos algunas operaciones financieras en este caso entonces dice que el punto de equilibrio es viene dado por la fórmula costo fijo entre el precio de evento unitario menos costo variable unitario entonces dividimos los siete mil doscientos cincuenta entre mil mil perdón entre el margen de contribución que es 1.152 menos punto 83 subrayamos la expresión matemática que desarrollamos verdad y hay dos maneras de hacer el cálculo me voy a aquí a la cinta de opciones y le doy clic en calcular ahí inmediatamente se me va a memoria el resultado la otra forma de hacer el cálculo decía es hacer clic en la tecla al y me va a salir a qué número corresponde en la calculadora en este caso sería uno si le puedo dar uno y entonces ahí me hace inmediatamente el cálculo y lo que hago ahora es darle control b para sustituir este dato por lo que tengo en memoria y me sale el punto de equilibrio de esta empresa en unidad es de diez mil quinientos cincuenta y tres unidades si a esta diez mil cincuenta quinientos cincuenta y tres unidades lo multiplico obviamente por el precio de venta que en este caso es uno punto uno coma cincuenta y dos y hago la operación matemática correspondiente verdad su rayo y le doy al la tecla recuerden que la calculadora está con el número uno y sustituyó con control b y ahí me da que el punto de equilibrio en utilidad en dólares es 16 mil 40 dólares igual voy a hacer con la cuestión de la programación de utilidades dice que esta empresa quiere programar tres mil utilidad de tres mil dólares de utilidad entonces le sumamos al punto de equilibrio los datos del punto de equilibrio y aquí ya tengo yo digitado la operación que es la sumatoria de los siete mil doscientos cincuenta más los tres mil entre el margen de contribución entonces subrayamos acá y hacemos la misma operación al le doy uno y sustituyó con control b y me sale que el nuevo punto de equilibrio en unidades es catorce mil novecientos diecinueve si estos catorce mil 919 lo multiplico por el precio de venta que teníamos que era uno coma cincuenta y dos vamos a tener el punto de equilibrio en dólares entonces subrayamos acá y otra vez al apretamos la tecla uno y sustituimos en este caso me sale que el punto de equilibrio es de 26 mil 678 dólares aproximadamente este más o menos ha sido una demostración verdad de un modelo de informes gerenciales en el cual también tiene obviamente sus conclusiones y recomendaciones que ustedes van a poder leer con el documento que descargamos anteriormente bueno espero que les haya gustado este modelo y lo que quiero es que miren en este en esta clase la versatilidad que podemos obtener en word redactando nuestros informes gerenciales y haciendo los cálculos matemáticos in situ vamos a ver diversas formas de hacer cálculos matemáticos en word y les quería adelantar este primer tema para que se animen a seguir en el curso así que nos vemos en la siguiente lección